Ana Rosa Quintana, presentadora de Telecinco, ha salido en defensa de los votantes de derechos después de que Carmen Calvo despreciara a los votantes de Ayuso diciendo que para un socialista era muy difícil hablar de ex, ver derechos y cañas. La vicepresidenta primera del gobierno insistió en que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. La de quienes pensaron que la limpieza que había que hacer en Europa, llevaba a asesinar en campos de concentración. Al ataque de Carmen Calvo, hay que añadir el que Tefanos hizo al definir a los votantes de Ayuso de Tabernarios. Estas palabras han sido respondidas por Ana Rosa, que ha querido recordar a los socialistas que el PSOE se fundó en una taberna. Sánchez planteó esta campaña como un cuerpo a cuerpo contra Ayuso pero luego no ha dado explicaciones desde el martes. Carmen Calvo ha dado la cara para regañar a los electores, la vicepresidenta no entiende que la gente humilde vota a la derecha. Es muy madrileño tomarse un vermú con unos verberechos, pero al final se ponen a fibulizar y llaman tabernarios a los votantes madrileños. Vicepresidenta, te recordamos que el PSOE se fundó en una taberna de Madrid, Casa Labra, entre cañas, cajadas de bacalao y croquetas.